Party, party, yo Jimbo Con DJ Raza Y DJ Juan Ella no sabe cómo es que le vendo con clase Ella no sabe cómo es que le vendo con clase Ella no sabe cómo es que le vendo con clase Dale, 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 dale A Zocha na cómo le Uta O sepa mi base Dura un poco suave Mueve lo que me encanta nena, mueve lo que me encanta, toma, mueve lo que me encanta, dice Mueve lo que me encanta nena, mueve lo que me encanta, toma, mueve lo que me encanta, dice No pares, no pares, sigue bailando, nena, hasta bien buena, hasta con grami, mami, chate banca Dale, dale, tú sí que sabes cómo hacer que este party se ponga el sentido para la rumba No pares, no pares, sigue bailando, nena, hasta bien buena, hasta con grami, mami, chate banca Dale, dale, tú sí que sabes cómo hacer que este party se ponga el sentido para la rumba Ella no sabe cómo es que le meto con clase, no hay que pensarlo, así está buena el envase Está potable, bravamente, mami, va a ser, toma, siéntelo, coge lo que traje Ella no sabe cómo es que le meto con clase, no hay que pensarlo, así está buena el envase Está potable, bravamente, mami, va a ser, toma, siéntelo, coge lo que traje Atácala, toma, azótala, dale, así será como le gusta, un poco duro, un poco suave Atácala, toma, azótala, dale, así será como le gusta, un poco duro, un poco suave No lo mates, como lo haces, como quisieras que yo entrase Tú sabes que yo no siento un solo viaje, me estoy pa' ti, mi nena, si es que chaco este mensaje Toma, siéntelo, coge lo que traje 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 Dale, dale, dale No pares, no pares, sigue bailando, nena Está bien buena, está con clami, mami, échate pa' acá Dale, dale, tú sí que sabes cómo hacer que este party se ponga encendido pa' la ruba No pares, no pares, sigue bailando, nena Está bien buena, está con clami, mami, échate pa' acá Dale, dale, tú sí que sabes cómo hacer que este party se ponga encendido pa' la ruba Toma, mueve lo que me encanta, nena, mueve lo que me encanta, toma, mueve lo que me encanta, dice Dale, dale, tú sí que sabes cómo hacer que este party se ponga a curar Cómo lo bate, cómo lo hace, cómo quisiera que yo entrase Tú sabes que yo no soy de un solo viaje Me estoy pa' ti, mi nena, así es que chapa este mensaje Toma, siempre lo coge lo que traje Ajá, ajá, negro music Jimbo ha llegado Jimbo